... Buenas noches a todos, ya nos hemos visto, nos hemos visto con casi todas las autoridades. Esto, como les dije recién, de manera informal, es solamente encontrarnos con la gente que escuchó nuestros reclamos, nuestro pedido, nuestra solicitud de muchos años. La escuela ha crecido mucho, somos cada vez más y el espacio que teníamos asignado para que fuera nuestra escuela nos quedó chiquito y necesitábamos un espacio más grande con 200 y tantos de alumnos que hay hoy en la actualidad en nuestra escuela, un solo salón y el escenario nos resultaba chico. Entonces, ¿qué pasaba? Cada vez que hay alguna actividad lógica para el uso que ha sido creado este teatrillo, nosotros ya saben todos lo que nos pasaba, no podíamos tener clases. Y lo nuestro no es un taller, no es un grupo de gente que se junta a bailar, sino que es una escuela y como tal no podamos dejar de tener clases, salvo los feriados, ya sabemos. Entonces, tanto le pedimos a Mauricio, tanto insistimos, que necesitábamos ampliarnos. Bueno, hoy estamos viendo parte de nuestro sueño hecho realidad. Esto es una parte de lo que va a ser nuestra escuela, porque tenemos más espacios para allá que también dentro de poquito lo vamos a concretar. ¿No es cierto? Seguramente que así será. Pero bueno, era mostrarles a todos ustedes que realmente nos enorgullece. Por fin vamos teniendo y vamos logrando nuestro objetivo, la escuela propia. Agradecerle profundamente, en primer lugar, a Mauricio, que, bueno, logramos, Mauricio. Viste que no te ibas a ir sin que nuestra escuela creciera en espacio físico. Agradecerle profundamente a Daniel, que ha sido el que ha llevado adelante la obra, y agradecerle a Viviana Samsam, que ella junto conmigo luchábamos y luchábamos y le pedíamos y reclamábamos. Agradecerle a todos ustedes que nos han venido a acompañar, porque este es un momento muy especial para todos nosotros. Nos llena de satisfacción, nos llena de gusto, nos llena de placer ver que somos escuchados por la gente que está al frente de todo esto, al frente de nuestra ciudad. Así que, bueno, yo les voy a invitar, en primer lugar, a Paula Bricio, que es una de las representantes, una de las alumnas representantes de todo el alumnado. Hoy no han podido venir todos, porque en realidad, bueno, por distintos motivos. Pero Paulita también quiere compartir la alegría, en nombre de todos ustedes, nos va a decir algo. ¡Aplausos! Bueno, no, yo en nombre de todo el alumnado y de los mismos profes, quería decir que estamos muy felices por este nuevo espacio. Ver cómo creció la escuela después de tantos años, después de tantos años de clase que yo tuve acá, es muy emotivo de ver, y la verdad que les queremos agradecer muchísimo. ¡Aplausos! Le vamos a pedir también al presidente de la Comisión de Aposo que tenemos en la escuela, Cristian Pinotti, que también sea presente de unas palabritas. Buenas noches. No queda más que agradecer. Sinceramente, gracias de parte de todos, del grupo de padres que trabaja para la escuela, porque se ve reflejado el esfuerzo de los profes, de ustedes también, para lograr esto. Así que, muchas gracias. ¡Aplausos! Ahora le vamos a pedir a Fede Ceballo, en nombre de todos los profes, que hable. ¿Y yo porque quiere hablar? Bueno, como dijo Vivi, en nombre de los profes, de los alumnos, estamos muy contentos, Mauricio, Daniel, Vivi, Nico, que siempre nos están apoyando. Y gracias a Dios, la escuela sigue creciendo, sigue sumando. De hecho, ahora ya tenemos también una parte de Malambo Femenino, que lo podemos ir concretando con estas cosas, en estos espacios que tenemos también a disposición. Y, bueno, además de agradecerle de este momento, agradecerle que en el transcurso de toda tu gestión, Mauricio, nos escuchaste en todo momento, que eso es importante también para los artistas, que ustedes también no necesariamente tienen que saber cada detalle de lo que pasa en la danza, y por ahí no conocen lo que pasa, y nosotros les mostramos, les explicamos, y ustedes, bueno, siempre a disposición. Entonces, eso también es valorable para nosotros. Bueno, Nico está en cada detalle con Vivi, es importante también en los momentos que bailamos, que bailamos para acá, para nuestra ciudad, que los chicos tengan refrigerio, que tengan algo para comer, eso no se daba siempre, y ahora, gracias a ustedes, se está cada vez logrando más, y bueno, felices. Entonces, agradecerles a todos, y bueno, a Vivi por ser la que comanda todo esto. Y ahora le vamos a pedir a Mauricio, a Daniel primero, perdón, vamos a dejar, como siempre, el postre al final. Le vamos a pedir a Daniel, que ha sido un poco el que ha llevado adelante toda esta obra, y acá estamos hoy. Bueno, buenas noches, buenas noches a todos. La verdad que me llena de felicidad siempre que se hagan obras y trabajos que tienen que ver con la cultura de nuestra ciudad. Yo creo que no es poquito lo que hemos hecho en estos tres, cuatro últimos años, desde que me ha tocado a mí estar como funcionario. Uno siempre, cuando habla de cultura, y tratar de vincularlo con lo que es el tema de la obra, tal vez pareciera que no estamos hablando de cosas distintas. Pero todas las áreas que tienen que ver de la municipalidad, cuando se trabajan en equipo, en algún punto todas se tocan y se pueden lograr cosas lindas. Hemos trabajado en estos últimos tiempos junto a Mauricio y junto a todo el equipo. Recuerdo cuando empezamos renovando el edificio de la banda municipal, después le tocó el turno al museo, construimos un nuevo auditorio coral, que ha sido maravilloso como ha quedado. Trabajamos hace pocos días, tuvimos la inauguración de la biblioteca y bueno, ahora le ha tocado también el turno a la escuela de danza municipal. Y me pone muy contento también porque yo siempre cuando he charlado con cada uno de ustedes, con los profes, recuerdo que siempre me hablaban de sus proyectos, de sus anhelos, de sus ambiciones, y este era algo que ustedes lo querían y siempre que me encontraban nos reclamaban, en el buen sentido siempre de la palabra. Y que esto hoy se pueda concretar, es lógico que se van cumpliendo etapas y lo llena uno también de felicidad, como les decía antes. Y está también el proyecto del arquitecto Anuel Pica, que seguramente tiene que estar por acá, me pareció verla, que contempla también una ampliación de la escuela municipal y que seguro con el apoyo de todos ustedes seguiremos llevando adelante. Muchas gracias por escuchar. Fundamental y grave error mío no haberte nombrado Noel, porque ella fue la gestora de todo esto. Fue la que presentó hace un par de años, no sé cuántos, pero presentó a la MUNI todo un proyecto hermoso. Así que bueno, de a poquito vamos logrando, viste Noel, bravo. Bueno, y ahora sí pedirle a Mauricio que se acerque. Bueno, buenas noches, buenas tardes, noches ya. Buenas tardes, la verdad que es un gusto para mí poder estar acá con ustedes. Primero agradecerle a este presente, los niños, los jóvenes y los papás también, ¿no? De todas estas personas que vienen aquí al baile. Agradecerle a vos, Viviana Pedandera, que también hayas coordinado para que hoy podamos estar juntos acá y hablar de muchas cosas que hemos conseguido de manera conjunta. La verdad que en todos estos años nos ha ido muy bien, lo dice la misma gente y cuando uno tiene algunos datos estadísticos, porque también se le pregunta al vecino de Rollito, hay números que son muy positivos para nosotros, también sabemos que nosotros no podemos estar de acuerdo con la gestión de gobierno, pero la aceptación es igual a vernos que la también es difícil. Y cuando uno dice que nos ha ido bien, es producto de escuchar, es producto de darle la posibilidad de que las personas que más saben, le puedan decir al intendente lo que hay que hacer. Cuando uno llega al cargo de intendente, a uno cree que el intendente tiene que saber todo. Error, el intendente tiene que tener personas que sepan en los lugares que les toca aceptar. Un médico en medicina, un abogado en legales, en cultura, tener a la mejor persona capacitada y así en todas las áreas. Pero para eso también hay que escucharla, porque uno puede tener buen personal, pero si el intendente hace lo que quiere, no sirve. Por eso cuando uno habla de que nos ha ido bien, es producto de esto, de escuchar, de darle la posibilidad que uno pueda hacer lo que ustedes necesitan. Y claro que sí, en todos estos ocho años nos ha ido muy bien, pero todo este trabajo que tenemos, que fuimos llevando adelante, medio que pasaron los años, y a una persona que escuchamos mucho, porque sabe mucho, es a Viviana Pedernela. Y claro que en la parte cultural, porque después hemos hecho lo mismo en el hospital, y en distintas áreas que podamos hoy venir y decir. Pero si escuchamos a Viviana, cada año que empezábamos el año, nos planteamos unos proyectos que eran los que ella habla con ustedes, y ustedes seguramente también le plantean a ellas, y seguramente hay una buena funcionalidad porque ellos también la escuchan. Y luego son como salen estas cosas buenas, estas cosas que les sirven a ustedes, la verdad que si uno puede hacer algo, que les sirve a la comunidad, que les sirve a un determinada área, como en este caso la cultura, les sirve al intendente, claro que sí, pero esto es la forma de hablar de trabajo en el equipo, de estar juntos y de escucharlos. Nosotros seguramente no hemos podido hacer todo lo que necesitan, claro que sí, y también está bueno decirlo, pero hemos hecho muchas cosas juntas. Por eso yo, cuando uno va terminando los periodos, y se va acercando a esta época, donde nos quedan menos de 60 días de gobernar la ciudad, claro que uno tiene esa mentalidad también, y a lo mejor en el discurso uno se explana un poquito más, porque también es buen momento de agradecer. Y lo vengo haciendo desde hace un par de semanas, porque siento también de hacerlo, hemos logrado cosas juntas. Acá no hay un superdotado, por el intendente, no hay un superhéroe, que todo lo que hace, lo hace bien, o lo que hace es porque él decide hacerlo. No, esta es la forma, esta, de estar acá todos juntos. Y cuando recién entré acá, porque yo vine hace un tiempo, y recién estábamos comenzando esto, y claro que llegar ahora y verlo así, los que conocimos lo que era, realmente estamos felices de ver lo que hay. Y a veces a lo mejor es que nunca vino acá, pueden decir, che, el intendente, pero mira lo que, no, no, está bárbaro, esto era el viejo de cachivache, había un globo acá que me da desastre, a mí me da vergüenza venir acá. Pero no, teníamos forma, teníamos que salir, de buscarle la vuelta, porque había que, ¿saben qué? Hay que adquirir otro salón, para poder llevar todos los cachivaches que teníamos acá. También a uno diría, es muy simple, va, al tiempo de decir, sí, bueno, entonces teníamos que hacer ese acuerdo. Y teníamos que tomar los decisiones, si bien vivían hace tiempo, que nos venían planteando, y planteando que necesitaban esta posibilidad de tener independencia a ustedes, porque cada vez que allá había algo allá, ustedes molestaban, nosotros molestaban, o por ahí tenían que andar deambulando, de aquí, sacar los niños, llevarlos a la clase de la cultura del centro. Bueno, claro que queríamos hacerlo. Nos demoraron un poco, porque también no se daban las condiciones, pero hoy, qué bueno que estemos acá, y que hoy estemos hablando de estas cosas, que es para ustedes. El internet no se lleva nada, son ustedes los que les quedan las cosas. Por eso, hoy estoy feliz, ¿no? Realmente, de que esto sea para ustedes. Pero estoy más contento todavía, porque esto es para estos niñitos. ¿Qué van a hacer viejos como nosotros? O como ya ustedes, porque todos nos van pasando los años. Pero está bueno que ellos tengan la posibilidad de venir acá todos los días a esta hora, y que van a venir acá, no van a tener que ver si salen para otro lado, o se van para otro salón. Aquí está el de ustedes. ¿Está cerca de los sanitarios también? Sí, está bueno. Cuando hace un tiempo, tomamos la decisión de hacer los sanitarios también del otro sector, porque tenían que venirse de allá para acá, para que vengan a utilizar los sanitarios, y bueno, también se dotó de sanitarios de aquel sector. Claro que tenemos el proyecto de NOE, que Dios quiera lo puede llevar adelante de Daniel. Y sí, claro, yo trabajo para que Daniel sea el próximo intendente. No jode decirlo. Alguno puede pensar que va a trabajar para otros, tampoco molesta. Pero sí está claro lo que tenemos en la idea del proyecto de gobierno, y de las cosas que queremos hacer. Producto de esta, y dije, bueno, fuimos a pensarlo, de que escuchamos. Y ojalá todos sigamos escuchando, porque así seguramente esta ciudad será cada vez imparable, y seguramente vendrán cosas muy buenas para la ciudad. Yo termino como empecé. Viviana Pereira, Viviana Sansan, les agradezco, les felicito, porque en forma conjunta hicimos mucho en cultura. Seguramente se recordaran, a veces los intendentes se acuerdan cuando ya no estamos más. O cuando viene otro que compran, che, aquí era mejor. O mejor no. Pero nos acordamos cuando no lo tenemos. Pero hemos hecho muchas cosas en cultura. Así Daniel, así hincapié en la infraestructura, que está buenísimo que exista, pero lo más importante de cultura son ustedes, el ser humano. Porque las personas que desarrollan el arte del baile, como en este caso, son seres humanos. Está bueno tener las condiciones para poder trabajar dignamente en un lugar acorde, pero está bueno que vengan ustedes y que ustedes puedan tener la posibilidad de hacer lo que les gusta. Y para eso, se necesitan una persona como Viviana Pereira, que cada vez que salen, yo siempre les digo a los chicos, prepárense, que el titular va a ser el primer puesto de esto, el primer puesto de aquello. Producto del trabajo, el esfuerzo, el compromiso, la dedicación, que tiene Viviana, que tiene todos los profes, que desde hace un tiempo decidimos tirar una chiloita como estímulo, porque no son sueldos, porque serían mal de mi parte si les digo que pagamos sueldos, les damos un estímulo. Bueno, acompañamos todo este crecimiento que tiene esta cultura de rollito espectacular, y en este caso el ballet, que hace de que también los profes también les guste más, porque si uno viene y hace lo que les guste y de paso por ahí se lleva una chiloita, también sirve. Pero esto es producto de tuyo, Viviana, y como dije hace mucho tiempo, es producto también de estas cosas buenas en cultura que pasan, de que los intendentes, independientemente que vayamos pasando, siguen las buenas personas y buenos profesionales, la Nisgarra, Gerardo, Joel, y así seguramente los próximos intendentes que vengan tienen que seguir toda esta gente, porque este rollito es imparable en lo comercial y en lo industrial, pero en lo cultural está a la misma nivel de lo que uno puede decir que estamos en el primer puesto y en el otro sector. Gracias a todos, gracias a los papás por venir esta noche a escucharme, a escucharnos, y bueno, para mí, como siempre, un gustazo estar aquí.